Mi mente he puesto en un más allá, en un día sin igual Permaneceré esperando ver nueva luz que venga de él El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva mi rey Mi mente he puesto en un más allá, en un día sin igual Escogí el camino, es de hecho andar, el camino es de hecho andar Porque sé que el tiempo cercano está, y que daría, llegará El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva mi rey Escogí el camino, es de hecho andar El camino es de hecho andar Oh Señor, vuelve pronto, te ruego el oración Di un rayo de tu gloria, y allí anhelo estar Cuando aparecerá mi rey, y trompetas mil colores Y mi Cristo descienda en majestad Por los santos Él vendrá Los que duermen se levantarán Y en el aire la descienda en majestad Y en el aire la descienda en majestad Y en el aire la descienda en majestad Cuando aparecerá mi rey, y trompetas mil colores Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración Di un rayo de tu gloria, y allí anhelo estar Mi mente de mi rey, y allí ánelo estar Mi mente de mi rey, y allí anhelo estar Mi mente de tu gloria, y allí anhelo estar Mi mente puesto en un más allá En un día sin igual En un día sin igual